Voy a contaros una historia de un chaval de mi barrio Él andaba sin rumbo fijo de su pasado, no quiere ni hablar Mil problemas invade su vida, siempre acaba saliendo del bache Un buen día cambió su vida, le dijeron afínate alto Ahora tiene una banda haciendo rock and roll, se siente mejor Es lo es, sus vías de escape, de la soledad, desde infierno Muchos conciertos, nuevos amigos, viejos recuerdos Nuevas movidas, ahora tu vida está en nuestras manos Con los Sick Boys tú te has desparramado, no lo quieras evitar Tú también formas parte de nosotros Ahora tiene una banda haciendo rock and roll, se siente mejor Esto es, sus vías de escape, de la soledad, desde infierno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!